¡Suscríbete al canal! El otro día subí un vídeo de una de mis gatas haciendo la tonta con el mandomonger, pero bien, de gameplays hace mucho que no subo porque estoy, a ver, estoy ahí en el canal de Guilty Beat, lo estoy dando todo con mi compañero Spawie ofreciendo muchos gameplays y como que he dejado bastante de lado mi canal, pero lo voy a retomar aquí con fuerza con un videojuego que ha estado gratis en Steam. Hasta el lunes, hoy es domingo y bueno, no he podido hacer un gameplay antes porque tenía otras cosas. Bien, yo no me esperaba que este videojuego fuera tan entretenido y tan requetemolón y desde luego la verdad es que me ha sorprendido mucho y lo más seguro es que cuando no sea gratis, si está a buen precio, pues seguro que me lo pillo porque me ha viciado bastantes más. Estaba rejugando Bayonetta y he dejado de jugar a Bayonetta para jugar a este Pac-Man que ya ves tú. Vale, vamos a pulsar Start y aquí tenemos ya que empieza a sonar un musicote de los guapos. Está mi puntuación, uno que tengo agregado en el Steam que no sé por qué no sale su puntuación. Y bien, vamos a darle a jugar y aquí están los diferentes niveles que yo he podido desbloquear. Hay muchísimos niveles. Es más, un nivel tiene ya diferentes, vais a ver que tiene ya diferentes opciones. Por ejemplo, veis aquí, ataque de puntuación 5 minutos, después está 10 minutos que se hace eterno, hay que decirlo. Combo de fantasmas, prueba de tiempo y bueno, diferentes pruebas que imaginaos, no sé las pantallas que habrán, pero sí, pero hay mucho juego, vamos. Bien, yo lo que voy a hacer es escoger el primer nivel 5 minutos porque ya os lo he dicho, 10 minutos se va a hacer eterno y comentarlo. Madre de Dios, vale, a ver, yo voy a jugar en nivel experto, como buen hardcore que soy y esto es una de las cosillas que me ha gustado bastante del juego y es que puedes elegir, ¿no veis? El escenario, ahí cada cual más chulo, tipo de, o incluso el tipo de personaje que quieres, que gráficos, pues ya ves tú. Estos no sé yo si, no sé cómo se desbloquearán, vamos, a ver, vamos a escoger este, va, o automático, va, que escoja la máquina. Y música, también podemos escoger la música que, bueno, la disponible, yo la voy a poner en automático y le vamos a dar a iniciar juego. Al principio, es bastante simple, Pac-Man siempre tira adelante y tú lo único que tienes que hacer es mover derecha o izquierda, pero llega un punto en que Pac-Man se vuelve bastante subnormal y ahí habéis visto que he utilizado una bomba que es pulsando cualquier botón, ya sea, pues bueno, cualquier botón del mando, vamos, lo hace. Una bomba que te quitas un, que te quitas de en medio lo que es, ah, hostia, hostia, menos mal, pensaba que la había cagado. Eh, que quiero coger estos tres, eh, toma. Una bomba, pues que te quitas de en medio a los fantasmillas. Después, lo que estaba diciendo es que llega un punto en que Pac-Man coge una velocidad que dices, esto es incontrolable. No, 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 se han pasado, vamos, se han pasado. Y es que normal que esté esto de la bomba, porque es que, es que hay un momento que ya no sabes ni por dónde vas. Porque claro, Pac-Man, por mucho que tú no muevas el mando, él no deja de ir hacia adelante. Y vale, aquí vamos a comer fantasmas, toma Casper, estos también, toma, toma, toma. Cuantos más mejor, este también, que tiene puntuación. A ver si llego, bien, toma. Eso no lo he hecho yo en mi vida, es más, estoy jugando mejor, estoy jugando mejor comentario. ¡Eh, eh, eh, cuidado, cuidado, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene! Vale, ahí te quería yo ver. Eh, no, no, ah, vale. Ahora este, a ver si llego, si llego, toma, toma. Muy bien, hostia, que perfecto, tú. No, ¡ay, ya está! Después, hay un momento en que si los fantasmas se acercan mucho, hay ahí como un pequeño tiempo bala, se apara el tiempo. Cosa que a Gina Tost esto no le gustará mucho, ya lo criticó en Dishonored, que no, que los videojuegos hardcore no se debe de manejar el tiempo. Ahí lo veis. Vale. A ver, si no me matan, si no me matan en experto en este nivel, habrá sido un récord, aunque sea el primero. ¡Eh, eh, eh, tira para allá, ole! ¡Venga, Pac-Man! Y desde luego también, eh, la cancioncilla que suena. Vale, esta lo tenía reservado. Esto no os lo esperabais. A ver, que coja este, eh, ahí. ¡Eh, eh, tira para arriba! Su puta madre. Guay. ¡Eh, ah, es que... ¡Eh, eh, 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 eh. Ahí ya estaba, cabrón. A ver, que me quedan esos dos. Bien, 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 ahí que esquive. ¡Perfecto! Encima hay algunos que, eh, algunos fantasmillas que tienen ahí un... Unas pequeñas bolas azules. Esos son bombas, si no me equivoco. ¡Hostia! ¡Hostia, menos mal! Esto es de puro reflejo. Yo ya no sé ni, ni, eh, por ahí. Ni cómo lo hago, pita, para... Vale, para arriba, para arriba, para arriba. ¡Olé! A ver. Después, esto es bueno, entrenarlo... ¡Tu puta madre! Porque hay escenarios donde se... Donde puntúan el combos. Bueno, combos. Bueno, sí. Vamos, ahí vamos, combos. Creo que el máximo que hice en este nivel... No sé si llegué a los 100 fantasmas seguidos. ¡Eh! Quita, cabrón. Venga, venga. ¡Uf! Menos mal ahí el tiempo bala ese ahí bonito. ¡Uy! A ver, a ver, a ver. Este, este, este. Ahí, 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 ahí. Y ya veis. A mí me resulta un juego muy, muy entretenido. Desde luego no tenía idea de... Me han matado. No conocía, no conocía este juego, vamos. ¡Joder! Y lo vi de pura chiripa que un youtuber famoso, famosete, entre comillas, lo anunciaba y lo recomendaba, vamos. Dentro de lo que cabe los youtubers famosetes. No todos muestran Call of Duty y Minecraft. Quita. Y claro, yo lo vi gratis. Y yo dije, pues, pues lo voy a probar. Mira, ya, coño. Vale, va. A ver. Esperemos a que nos persigan más fantasmas. Mierda, lo he cogido antes de hora. Ahí, mira, mira, mira. A la salida, ahí esperándolo. Este, no, 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 ya me he equivocado. Terminado, tío. Terminado, tío. Pues creo que... De hecho, peor puntuación que había podido hacer. Su puta madre. Ya habéis visto, ahí tengo la puntuación de... Bueno, la máxima puntuación que he hecho, que son 800.000 y pico. Pues ahora me han faltado hasta 300.000 para llegar al máximo. Y bien, Yarders. Yo os recomiendo este juego. No he podido hacer el gameplay antes. Hubiera... A ver, ha estado durante toda la semana gratis. Pero, desde luego, todo lo que he podido probar del juego a mí me ha encantado. Y es un videojuego que lo más seguro que me lo pille, vamos. Porque o me esperaré a que esté en un bundle y chungle de esos de los bonitos. Aunque creo que tardará un pelín. Pero es un videojuego y que tengo en mi lista de favoritos. Y cuando lo vea bien de precio, pues me haré con él. Así que bien, Yarders. Espero que os haya gustado el vídeo. Yo me despido y nos vemos, bueno, en más vídeos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!